Los policías municipales de Madrid demandan a Pablo Iglesias. El sindicato CPPM, es decir, el colectivo profesional de la policía municipal, ha anunciado que se personarán contra él tras este editorial del ex vicepresidente. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Y es que tirando de ironía y sarcasmo, Iglesias fue muy duro con la policía municipal, a la que acusó de mentir sobre la detención de Isa Serra. Que con cinco tías como Isa Serra a caballo, veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Pero sus palabras no caerán en saco roto, al menos para el CPPM, que acudirá a los tribunales después de emitir este durísimo comunicado. Una auténtica vergüenza. Busca sacar réditos propios y publicidad del medio que los difunde, difamando gratuitamente a un cuerpo al que debería de estar más que agradecido. Unas declaraciones miserables que retratan su catadura moral y el desconocimiento absoluto del trabajo que los policías municipales desempeñan para la ciudadanía de Madrid. Ponemos desde este mismo instante a nuestro gabinete jurídico a trabajar en defensa de nuestro honor y de nuestro trabajo. El sindicato también pide a la dirección general de la policía municipal que salgan en defensa del cuerpo. Algo que de momento no se ha producido. Hemos, nuestros compañeros de realización, han resuelto el vídeo para que se nos vea en mesa, para que se vean tus aspavientos. Estabas indignadísima. No, no, no. No se han visto porque le hemos dicho modérate. No, no, te voy a decir lo que le estaba diciendo a él. Digo, mira, vamos a ver. Yo he dicho dos cosas durante el vídeo. Uno, ¿esta querella tiene los mismos visos de progresar que que mi abuela Esther, que lleva 30 años enterrada, resucite? O sea, ¿ninguno? ¿Vale? Porque esto se enmarca dentro de la libertad de expresión. Cuidado que Joe Biden no estaría de acuerdo con eso. Bueno, pero eso viene luego. A mí las cosas por partes. Hoja cinta, hoja cinta. Solo se hace una cosa a la vez. O sea, eso pues vayamos por partes. O sea, es inviable, ¿vale? Es que no, no, no. Es que no tiene ninguna probabilidad de que eso suceda. O sea, y luego, es que yo no entiendo a estos señores. O sea, quiero decir, que les molesta. Bueno, sí, que sacan una nota de prensa, pero es que nadie tiene, o sea, obligación de ponerse el programa de la base y escucharlo. O sea, tú puedes mostrar indignado porque no te guste lo que han dicho porque se han metido contigo. Y después, vamos a ver, si eso es condenable, a Federico Jiménez de los Sotos directamente lo meterían en Soto del Real. Loreto, pero los policías municipales no están diciendo que les obliguen a escuchar la base. No, estoy diciendo que esos señores han dicho que van a presentar una querella, ¿vale? Han dicho que van a emprender acciones legales en el caso de que sus abogados estudienan. Y lo que viene a decir es... Yo coincido contigo, o sea, realmente no puede prosperar ningún tipo de acción judicial contra una valoración que, bueno, pues en todo caso puede considerarse inapropiada o lo que tú quieras. Se le puede atacar por otras muchas cosas. Estúpidas por muchas otras cosas, pero no llevarlo a un tribunal. Yo creo que no va a prosperar nunca. ¿Sabéis qué? Yo creo, ¿dónde está aquí la cuestión? Que la policía municipal ha sido muy tonta, porque lo que quería este sujeto es notoriedad. Este señor se levanta por la mañana y dice, madre mía, ya no estoy en el foco del huracán, ya no soy el macho alfa, la gente no habla de mí, no abro portadas de periódicos. Necesita notoriedad y la policía municipal ha entrado al trapo. Esto ni es creyable ni es nada. Es repugnante, pues como el 90% de las cosas que dice este señor. Pero, Javier... Antes de que a mí me quitéis la silla. Quiero preguntarte tu opinión, Miguel Ángel, pero un pequeño apunte. Es que la policía municipal puede estar más que enfadada. Evidentemente saben que esto no tiene ningún tipo de pena, desde luego, pero sí que es cierto que es una forma de protestar, una forma de dejar claro. Hombre, ¿cómo es posible que una persona que hasta hace muy poco lideraba un partido, que nos puso a los pies de los caballos el lavapiés, que nos acusó de haber provocado la muerte de un mantero, que hizo que durante días no pudiésemos entrar en ese barrio porque nos linchaban, ahora que es una compañera suya de partido quien, no supuestamente, porque está condenada, habría hecho una actitud contra la policía y nos señala a nosotros. Pero tú has dado la clave al principio. Un señor que fue político. Lo que tiene que hacer la policía municipal que se sienta ofendida es apagar la tele y reírse y decir, los ciudadanos te han puesto donde te merecías, que es tomándote el té, ese que te tomas, que a saber lo que lleva y diciendo tus majaderías.